Hola a todos, bienvenidos. Lo primero de todo, dar las gracias a los que me vais dejando likes y dar la bienvenida a los nuevos suscriptores. Bien, una vez dicho esto, vayamos a entrar en materia. Estamos con DPI Money y F2 contra USDT. Bien, traemos la gráfica en semanal. Bueno, el valor está negativo, la verdad sea dicha, está bastante negativo en este momento el valor. De momento están comprando las manos débiles, están comprando los pececillos y los tiburones están vendiendo en este momento, llevan dos semanas. Bueno, los tiburones llevan más vendiendo, pero llevan dos semanas o tres desde esta vela verde vendiendo. Es cierto que el mandí nos marca ahora direccionalidad alcista y está a punto de cruzarse por encima del cero, pero la realidad es otra. La realidad es que el valor se va a caer a plomo y ahora os lo voy a enseñar. Ahí tenemos las líneas. El valor ha roto suelo. Teníamos un suelo bastante sólido aquí. El 5 de octubre testeó ese suelo. Ese suelo que lo teníamos en 1.280 dólares. 1.280 dólares. El valor venía ya de unos máximos. Según en Binance teníamos un máximo de 9.865 dólares. 9.865 dólares. Vino a testear ahí el suelo e hizo un mínimo de 1.169. Al final no tuvo fuerza para volver y volvió a testear el suelo y lo dejó en 1.970 dólares. Hizo un repunte técnico. Volvimos a testear el 21 de diciembre del 2020 y testeamos el suelo que lo dejamos en 1.157 dólares. Intentó subir y hizo un doji que ya nos marcaba que no teníamos fuerza para subir. Aquí volvió a hacer otro doji o estrella fugaz y nos mandó al suelo y el suelo lo volvió a testear en 1.169. Intentó hacer un repunte técnico. Volvió a testearlo el 21 de junio y ya sí que ya nos mandó a la altura y hemos venido descendiendo y descendiendo y no solo hemos testeado el suelo, simplemente lo hemos roto. Hemos roto el suelo, lo hemos testeado por la parte de abajo, hemos vuelto a caer, lo hemos vuelto a testear y ahora pues nos queda que vamos a emprender un rumbo bajista en caída libre y hasta donde nunca se sabe. Pero en este momento el valor no tiene fuerza para volver a entrar por encima o superar ese suelo. Lo ha intentado con ganas. Esta semana lo ha intentado con fuerza. Entró fuertemente dentro del valor. No consiguió cerrar por encima de ese suelo. Pero tenemos ahí en 1.200 prácticamente. 1.200. Bueno, cerró en 1.205, 1.200 algo. Y esta semana vamos a cerrar bastante por debajo. Estamos en este momento en 955 dólares. Y tenemos la desventaja que es que los peces están comprando, que eso no nos da un argumento de fuerza para entrar en el valor. Y los tiburones se están vendiendo. Evidentemente, el valor, aunque el mati nos marque dirección y ataltista, que el ADX intente darse la vuelta, no se la da esta en horizontal y las medias móviles nos marcan también dirección ataltista, el valor va a emprender rumbo al ocaso, rumbo al descenso, rumbo a los infiernos. ¿Seguro? Bueno, vayamos a verlo en diario. En diario, ahí lo tenemos. El valor ha hecho una estrella fugaz en esta línea de aquí. Y intenta apoyarse en las medias móviles, intenta remotar de las medias móviles. Muy probablemente puede llegar otra vez a intentar testear esa línea de tendencia, ese suelo por la parte de abajo que se ha convertido en techo. Ese techo y a partir de ahí, rumbo bajista. En diario nos marca el matiz direccionalidad bajista. El ADX refuerza esa direccionalidad bajista con todas las ganas. Está en 35, muchísima fuerza. Las medias móviles se están cruzando y el concor nos está diciendo lo mismo. Direccionalidad bajista y los tiburones se están vendiendo con ganas. El valor se va a caer con toda probabilidad, con muchísima seguridad. ¿Hasta dónde? Hará nuevo el mínimo. Si el mínimo lo tenemos ahí en... vamos a ver dónde podemos tener el mínimo. A ver si es este de aquí. El mínimo parece ser que lo hicimos en... 333, nos marca aquí. Puede ser, 333. Pues... muy probablemente volvamos a testearlos. En 4 horas es lo que hemos dicho. Puede ser que en 4 horas volvemos a intentar testear ese techo de ahí. Porque en 4 horas el concor está positivo. Realmente los tiburones llevan una vela de 4 horas sin vender nada. Interesante. Interesante. El matiz nos marca direccionalidad bajista, pero es que hace la segunda montaña y en teoría la segunda montaña tiene que ser superior al techo que tenemos aquí. Ese techo estaría en los 1150 deberíamos volver a testear esos 1150 e incluso superarlo. Según el mandí. Veremos si al final termina teniendo razón el mandí. El ADX sigue dando fuerza. No está dando valor a esta direccionalidad, pero tiene muchísima fuerza. Puede subir. Y el concor también. El concor también está positivo. Podemos volver a ver velas de hoy para mañana o este fin de semana incluso. llegarlo a ver en 1100 y pico. Pero yo auguro que en las próximas semanas veremos mínimos inferiores a ese de ahí que estaba en 333. Y no sé si es el mínimo, pero muy probablemente sea el mínimo. Muy probablemente sea este de aquí. 320 de mínimo. 320 de mínimo. Pues yo auguro que nos vamos a caer por debajo de esos 320 en semanas venideras. Como lo hemos visto en semanal, en semanas venideras, el valor se va a caer a plomo. Bien, está todo dicho. El valor parece que tiene ganas de subir y ganar altura. Y aunque no sé si lo veis, el MADDI está haciendo doble montaña verde. Eso indica lo mismo que hizo aquí. Doble montaña verde. Al final terminó subiendo con más fuerza que las anteriores subidas. Y ahí esa doble montaña que está haciendo ahora en 4 horas, si sigue aumentando esa doble montaña, al final terminará subiendo. Si no sube en 4 horas nos hará una divergencia o una convergencia. En teoría es para subir. Yo creo que al final vamos a subir por encima de esos 1.150 dólares de hoy. Hoy, mañana, pasado mañana, este fin de semana. Lo veremos. Y al final terminará las semanas venideras. La semana que viene, no lo sé, pero bueno, muy probablemente la semana que viene y semanas venideras terminará cayéndonos por debajo de esos 320 dólares. Bien, lo iremos viendo ya por curiosidad porque son realmente, realmente, son caídas impresionantes. Está prácticamente en los 950 dólares. Y vayamos a ver el volumen. A los 150 dólares, ahí está el volumen. Sí, está subiendo sin volumen, evidentemente. Esto augura, esto augura que se va a caer. Esto augura que se va a caer. Baja, baja con ganas y sube sin volumen. Al final, aquí bajó con ganas, hizo un volumen de parada que al final ha sido ha sido el suelo, el suelo que tenemos ahí. Ha hecho un suelo en 320 dólares. Veamos a marcarlo porque muy probablemente la próxima caída, esos 320 dólares igual le aguanta. Vamos ahí a ponerlos prácticamente. Vamos ahí a poner el suelo. La próxima vez que analicemos el activo, pues al final, veremos si al final ese suelo lo aguanta. Y veremos ahí. Pero bueno, parece ser que en 4 horas vamos a ganar altura hoy para mañana. Si no superásemos ese precio de ahí, haramos una convergencia alcista interesante en 4 horas. Realmente tendría que ser más conveniente verla en diario, la convergencia. Pero bueno, veremos. Yo creo que sí, que vamos a ganar altura. Y a partir de ahí la decadencia. Vendremos a testear ese suelo como hemos visto en gráfico semanal. Bien, en gráfico semanal pensar desde dentro de semanas, dentro de semanas, igual un mes. Pero bueno, lo iremos viendo. Noticias ninguna. Tenemos, no, no tenemos gráfico de profundidad. Pero sí que tenemos holders. Holders tenemos ahí en BSCSCAN 1688, una comunidad pequeña. En ETHSCAN 11291. Hemos aumentado 0,035. Hay un 0 ahí. Y la comunidad que tenemos en Twitter 20800. Comunidad muy pequeñita. El valor es pequeñito. Y de ahí es la gran volatilidad que tiene el valor. Bien, está todo dicho. De IF2. Lo iremos viendo de vez en cuando. Y veremos hacia dónde se dirige. Bien, os deseo suerte con las inversiones. Que paséis un buen fin de semana. Si te ha gustado, dale al like. Y si no estás suscrito, suscríbete. Bien, os deseo suerte con las inversiones.